¡Arca los vuelos! ¡Arca los vuelos! Esas eran imágenes de Ferraz, día 23. La manifestación que hubo desde los arcos de la Moncloa hasta la sede socialista de Ferraz, convocada por el sindicato Solidaridad. En realidad, estamos ya todos un poquito hasta las narices, como decían los manifestantes en esas imágenes. Y lo curioso del caso es que a medida que van pasando los días, nos vamos sorprendiendo con nuevas cosas que hace este gobierno. Con lo cual, sinceramente, no sé dónde vamos a acabar, hasta dónde vamos a acabar de aquí a dentro de unas semanas. Pero bueno, vamos a comentarlo hoy. Bienvenidos a Con España a Vueltas, en Distrito TV. Vamos a empezar. Don Javier Venegas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta tertulia. Muy buenas noches, encantado, Luis, de estar aquí. Doña Rocío de Mer, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta tertulia. ¿Ustedes están, como los manifestantes, también un poco ya hartos de todo lo que está pasando o no tanto? No, la verdad que sí. Está siendo una situación que parece que no puede ir a peor, pero efectivamente cada día que pasa la vemos peor. Y no sabemos hasta dónde es posible que llegue esta simulación en la que vivimos actualmente. Esta simulación me ha recordado a usted lo del show de Truman. A veces yo también tengo la sensación de que estamos en un show de Truman. Dices, no es posible que esté pasando todo esto. Que alguien apague, ¿no? No, Javier Venegas, ¿usted también tiene esa sensación? Yo no sé si el show de Truman o un Matrix a lo bestia, pero la verdad es que yo el otro día me estaba acordando de la década de los 80 del siglo pasado, cuando echó a andar en nuestra democracia, como ahora critica todo el mundo el régimen del 78 y en fin, todo, es una especie de un sin vivir. Me estaba acordando de lo que pensábamos cuando éramos jóvenes. Los jóvenes de entonces, cuando hablaban del espíritu de la transición, que nosotros sí lo entendíamos, aunque éramos muy ignorantes, era ese sueño que teníamos los españoles de un país, lo que significaba el sueño de la transición era desear y lo deseábamos de verdad un país mejor. Un país más avanzado, un país más libre, un país con más oportunidades, un país más justo. Y desde luego, esa es la aspiración y efectivamente ahora miro lo que hay y la verdad es que es durísimo. Para mí es muy duro. Y escuchar a jóvenes bien preparados, no de los que estudian la teoría crítica ni cosas de ese estilo, sino cosas ingenieros o médicos o economistas que acaban de salir de la universidad, que te comentan y hablas con ellos diciendo que este país no tiene remedio. Eso que te lo digan gente joven, que no son niños ya, que son ya más bien hombres o mujeres, es algo que no voy a decir que me deprima porque no nos lo podemos permitir, pero sí me deja, digamos, muy irritado. Hombre, pero no sea usted pesimista. Claro que este país tiene algún remedio. Y a mí hay una época histórica que me encanta que es la previa al reinado de los reyes católicos, la previa al descubrimiento de América. Si retrocedemos 25 años en el tiempo, España estaba dividida en varios reinos, todos ellos inmersos en guerras civiles, eran los nobles contra la realeza, una crisis económica brutal. Y 25 años después, pues España era la primera potencia mundial. ¿Habían cambiado los españoles? No, eran los mismos. ¿Había cambiado el país? No, simplemente habían cambiado los gobernantes. Entonces, lo que hacen unos gobernantes buenos es sacar lo mejor del país y te convierte en un país que estaba en el sumidero, en la primera potencia del mundo. Así que no perdamos la esperanza por el amor del cielo. Yo creo que España no es una extracción. España son los españoles, somos nosotros. Y quienes pretenden pasar por encima de España, lo que están pretendiendo es pasar por encima de todos nosotros. Y eso te aseguro que no va a ser posible. Eso es imposible. Bueno, esta semana hemos visto cómo la ofensiva contra lo que está intentando hacer Sánchez, que es demoler el Estado de Derecho, acabar con la democracia, con la Constitución y con la unidad nacional, pues tenía una respuesta a nivel europeo. Dentro de España, pues yo tengo bastantes reservas con respecto a la actitud de alguno de los partidos de la oposición en lo que respecta a enfrentarse al golpe. Pero, sin embargo, hay que reconocer que en el terreno europeo todos los partidos de la oposición, bueno, los tres partidos constitucionalistas, PP, Vox y los restos de Ciudadanos, pues han estado dando la batalla y siguen dando la batalla, a mi juicio, de manera impecable. Y hemos asistido a un pleno en el Parlamento Europeo donde diputados de los grupos liberal, conservador y popular, pues han estado cantando de las 40 a Sánchez. Y además con una dureza superior a la de algunos políticos de aquí. Y veamos, por ejemplo, lo que le decía uno de esos eurodiputados a Pedro Sánchez. Amnesty right now in Spain under the leadership of the extreme left-wing communist and socialist government led by Pedro Sánchez is the replacement of the rule of law by the Marxist rule of chaos with the purpose to establish a new legal order. To remain in power, Pedro Sánchez clearly prefers, instead of respecting the Constitution, to dive Spain into legal chaos by granting amnesty to thousands of people who violated law and the Spanish Constitution. If individuals who have broken the law and violated the Constitution in Spain can receive amnesty from a temporary politician to consolidate power, then Pedro Sánchez is clearly a threat to Spain's territorial integrity and sovereignty as well as to the EU rule of law. The Spanish people have spoken already in defense of their country's integrity and the supremacy of their Constitution, and the EU must do the same. Any politician who chooses to violate his country's Constitution to remain in power is a threat to vote his country and the EU rule of law. Este señor que han escuchado ustedes decir eso es un diputado rumano. Un diputado rumano que además hasta 2020 creo recordar pertenecía al Partido Socialdemócrata que abandonó. Ahora pertenece a otro partido que está integrado en el Partido Popular Europeo. A mí me llama muchísimo la atención, no sé a ustedes, que los socios del Partido Popular en Europa utilizan un lenguaje infinitamente más duro para denunciar a Sánchez allí en el Parlamento Europeo que lo que hace el Partido Popular aquí, cosa que me llama poderosamente la atención. Es decir, mientras que el Partido Popular en Europa parece que ha hecho lobby con su grupo para pintar a Sánchez como es, sin embargo aquí asistimos a declaraciones bastante más suaves. Pero bueno, vayamos a lo fundamental. En Europa le han cantado las 40 a Sánchez. Además no son solo los europarlamentarios de la derecha, sino que medios de comunicación europeos y occidentales en general, tanto a izquierda como a derecha, le están pegando a Sánchez unos palos a cuenta de lo que está haciendo con la ley de amnistía, ciertamente notables. Es decir, la batalla internacional Sánchez la está perdiendo. Bueno, esperemos. Lo que pasa es que me temo que la batalla internacional es larga. Efectivamente yo creo que el Parlamento, el debate que asistimos el otro día del Parlamento Europeo, pues es uno de los puntos importantes sobre la situación de España a la que asistimos ahora mismo. Y internacionalizar el relato, que es siempre una de las grandes herramientas en política, y internacionalizar lo que está sucediendo ahora mismo en España. Yo creo que el relato contrario era el que había trufado. Ya los separatistas, ya la mafia separatista, se habían encargado de trufar su relato en todas las embajadas, pagadas con el erario público que hay por todo el mundo y en todas las universidades occidentales. Y yo creo que tiene que haber una respuesta. Y yo creo que esta respuesta ante la situación tan escandalosa que estamos viviendo en los últimos días, pues uno de los pasos previos es efectivamente este debate en el Parlamento Europeo. Yo voy a leer una cosa que antes de lo que estábamos hablando, entre el pesimismo y el optimismo, es verdad que yo creo que todos caemos un poco en el pesimismo con la situación que vivimos últimamente. Pero yo me acuerdo de una frase que es de la revista Centinela, yo no sé quién es el autor de esta frase, pero es verdad que me parece una frase que te renueva cada vez que piensas que está todo perdido y que estamos todos tan pesimistas. Y decía, cada vez que alguien te diga que España está perdida, que esto no tiene remedio, que no hay nada que hacer, recuerda que en los tiempos de penumbra, todo el reino cabía en una cueva y el trono era una silla de montar. Es decir, que es verdad que España es una nación, esto es una realidad, es una realidad histórica, es una realidad cultural y que por muchas malas situaciones que se vivan y sean muy al límite como las que estamos viviendo últimamente y no sé yo lo que nos quedará por vivir, hay que mantener la esperanza en que esta realidad al final se puede sacar adelante. ¿Está perdiendo la batalla internacional Pedro Sánchez, no Javier? Uf, a priori sí lo parece, sí lo parece. De hecho, él mismo se ha empeñado en hacer cosas que seguramente no le benefician, o bueno, no le benefician, no benefician la postura del Partido Socialista porque hay que recordar que esto no es solo Pedro Sánchez, esto es el Partido Socialista Obrero Español, que es el que está tolerándolo. Está consintiendo y está respaldando todo lo que está haciendo este hombre. Pero yo creo que con lo que ha hecho, por ejemplo, con Israel, es decir, esas declaraciones, esa especie de tirarle de las orejas a Netanyahu, es una cosa, lógicamente, de una persona que solo se puede entender de dos formas. Luego hablaremos específicamente del tema de Israel, pero lo que me interesaba era el ver si la balanza en Europa, que al final, pues hombre, algo tiene que decir con todo lo que está pasando en España, dado que basta con que corte el grifo económico de Europa para que Sánchez tenga que meter marcha atrás. Lo que está pasando en Europa contribuye a que pueda producirse esa decisión por parte de la Unión Europea o la Comisión Europea va a ir por otro lado y al final va a dejar que Sánchez continúe haciendo lo que quiera, como ha hecho durante estos años. Bueno, lo hemos visto, es decir, ¿cómo actúa la Unión Europea? Es decir, lo hemos visto en el caso de Polonia y Hungría, a los que supuestamente ha tratado con extrema dureza, ¿no? Es decir, porque han hecho cosas, o habían hecho cosas, según el criterio de algunos jirifaldes de la Unión Europea, que iban contra el Estado de Derecho, la separación de poderes, vamos, poco más o menos, lo mismo que aquí, lo que pasa es que lo de aquí a mí me parece infinitamente más grave que lo de allí, sin ningún lugar a dudas. Y hemos visto cómo ha actuado, cómo ha actuado la Unión Europea. Bueno, pues ha hecho unas sanciones, ha retenido unos dineros, ha hecho algún tipo, una especie de sanción económica, de parar algunos programas de ayuda, de no, pues, básicamente ha sido una cuestión de una coacción económica. Pero la Unión Europea en realidad no tiene una capacidad, más que en momento dado, de decidir la expulsión de un miembro, y no lo va a hacer, no lo va a hacer. Entonces, es importante la cuestión de la imagen, de la batalla de la imagen en este tema. Es muy importante, porque eso es importante para que las personas de aquí actúen con más intensidad y con más convicción. Pero yo creo que esta batalla, podemos decirlo así, contra el Estado de Derecho que ha empezado Sánchez, y contra la democracia española, es algo que se va a dirimir aquí dentro. La tenemos que ganar aquí dentro. Eso, pues, efectivamente, en el frente interno, pues, hay muchos subfrentes, y hay muchísima gente trabajando para pararle los pies a Sánchez. Por ejemplo, pero ya saben ustedes que la ley de amnistía se ha presentado recurriendo a un procedimiento un tanto peculiar, como ha sido mandar a Freire Espárragos al letrado mayor que había en el Congreso, sustituirlo por un hombre del Partido Socialista, para que ese hombre del Partido Socialista dé luz verde a un informe que avale que la amnistía se puede tramitar, porque, bueno, no es tan inconstitucional, a pesar de que lo mismo fue echado atrás por la mesa del Congreso hace tres años, o dos años, cuando la presentaron los separatistas. Bueno, pues, por ejemplo, una de las cosas que se está haciendo es proceder contra quienes están colaborando con ese tipo de actuaciones a que el golpe salga adelante. Vamos a ver lo que decía la portavoz de Vox al respecto. Advirtiendo, en los últimos días nos hemos querellado contra el letrado mayor del Congreso por prevaricación. El letrado se escuda en que dicha ley no es palmariamente inconstitucional, reconociendo así las posibles inconstitucionalidades del texto en un informe emitido al que han llamado nota para tratar de restarle entidad al tipo de documento que se ha emitido. Una ley es constitucional o es inconstitucional, y el letrado ha adoptado una resolución injusta a sabiendas de esta circunstancia. Cuando se trata del Estado de Derecho, la separación de poderes, la integridad de España y la igualdad de todos los españoles ante la ley no cabe en ningún caso la arbitrariedad. Y esta querella se enmarca en el contexto de esa batalla legal que estamos librando desde Vox y que tiene como único objetivo frenar este atropello. Es que es tremendo lo que se ha hecho. Han cogido y, como si presenta un informe diciendo sí, sí, esta ley es constitucional, se puede tramitar, pues puede ir a la cárcel, entonces han hecho un pequeño truco. Y es que no han presentado un informe, han presentado una nota donde dice que, bueno, que la ley, hombre, sí, constitucional, constitucional del todo, pues no es, pero, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Vamos, o sea, ni se han atrevido a poner la firma porque saben que lo que puede haber al otro lado es la cárcel. Esto ha sido, la verdad, que bastante grave porque recordemos que en el año 2021 Esquerra Republicana de Cataluña ya planteó una ley de amnistia en el Congreso y el letrado mayor de las Cortes de entonces dijo que era manifiestamente inconstitucional. Entonces, el letrado mayor que nadie supone que es un político, es un perfil jurídico-técnico, como todos los letrados de Cortes que asisten en el Congreso de los Diputados desde hace tantísimos años, que tienen un trabajo y de alguna manera las resoluciones que ellos emiten son absolutamente técnicas igual que todo su trabajo de asistencia durante la Cámara y mira que son personas que están acostumbradas en la técnica a estar entre políticos y la barrera yo creo que la conocen perfectamente. Entonces, ¿cómo puede ser que el letrado mayor en el año 2021 técnica y jurídicamente dijo que era una ley manifiestamente inconstitucional y sin embargo ahora podemos observar que el letrado mayor dice en una nota, efectivamente para quitarle hierro al asunto, que no es inconstitucional, es decir, que puede tramitarse. Entonces, yo creo que es fundamental saber hasta qué punto está el gobierno de Pedro Sánchez de alguna manera infiltrado o entrando en todas las esferas que se supone que tienen un papel técnico y un papel institucional, desde el Poder Judicial hasta el mismo letrado mayor de las Cortes. Y yo creo también que es muy importante que la gente entienda que para proteger estas instituciones, o sea, si estamos asistiendo a una situación en la cual están revirtiendo el Estado, están dando un golpe de Estado y están dando un golpe contra las instituciones en nuestro país, esto va a suponer muchas cosas y tiene que haber una respuesta valiente, también institucional. Y entonces a mí la verdad que me encantaría que la gente entendiera que en el Senado se puede parar esta ley, que si ellos utilizan su fuerza para revertir las instituciones y para acabar con la neutralidad de algunas instituciones, hay que utilizar las instituciones para volver a esa neutralidad y para enfrentarse a esta mafia. Y el letrado mayor del Senado, que también hay un letrado mayor en el Senado, Cámara, en la cual el Partido Popular tiene mayoría absoluta, puede emitir un informe que además es que no tiene que ser un informe político porque basta con que sea un informe análogo al del año 2021 en el Congreso, que diga que esta ley es manifiestamente inconstitucional y por lo tanto no se va a admitir a trámite en el Senado. ¿Se provocaría un conflicto institucional? Sí, pero ¿hasta cuándo vamos a tragar? No, no, claro, es que si estamos en un golpe de Estado es que hay que provocar conflictos constitucionales. Sobre todo en defensa de las propias instituciones, ¿no? Exactamente. Yo no creo que, o sea, si provocas un conflicto simplemente porque cumples la legalidad. Esa es la situación endiablada en la que estamos. Porque usted, don Luis, dice que hay que provocar conflictos, ¿no? No es que haya que provocarlo, es que si cumples con lo que dice la Constitución y con la neutralidad institucional que es necesaria tienes un conflicto porque al otro lado hay un partido político y unos aliados, el Partido Socialista y los nacionalistas y Bildu que han decidido llevarse por delante el sistema constitucional español, el sistema de garantías, las instituciones. Desde el punto de vista del diccionario de dudas, pan hispánico, creo que define precisamente que hay una discusión como golpe de Estado precisamente el pervertir el orden institucional de forma unilateral, es decir, desde una instancia del poder. No todo es un golpe militar, es decir, hay muchas formas de golpe de Estado. No me gusta emplear esa terminología porque nos coloca en un nivel de la partida mucho más caliente y mucho más intenso, ¿no? Pero lo decía ayer Ángeles Ribes en la tertulia de Sin Complejos que la definición que da Kelsen del golpe de Estado es muy simple. Sí. Cambiar una constitución por medios extraconstitucionales. Punto. Da igual que lo hagas con tanques, da igual que lo hagas con pistolas, da igual que lo hagas simplemente con un real decreto que está fuera de la constitución. Si tú cambias una constitución por un mecanismo distinto del previsto en la constitución, estás dando un golpe de Estado y golpe de Estado pues no necesita que nadie saque ningún fusil. Ejemplo, en 1933 el golpe de Estado que da el partido nazi en el Reichstag donde presentan la ley habilitante al calor de lo que había pasado con el incendio del Reichstag y esa ley habilitante fue aprobada por el parlamento alemán y le dio el poder absoluto a Hitler. Fue una ley aprobada por el parlamento, sí, pero era una ley manifiestamente inconstitucional y que constituyó un golpe de Estado que permitió que el partido nazi asumiera todo el poder. Entonces, ahora, ¿estamos en un golpe de Estado? Por supuesto que estamos en un golpe de Estado. ¿La terminología es dura? Pues sí, pero es que es lo que están haciendo. Lo que me da es que es difícil separar. Es decir, a veces tenemos una idea de los tanques en la calle o de señores vestidos de verde que entran en el Congreso. No, es decir, yo del que hablo es el dicenario jurídico. Así que no es una cosa que esté por ahí en Wikipedia, vamos. Y sí, esto es, desde ese punto de vista se considera un golpe de Estado. Es que no se diferencia en realidad mucho de lo que pasó en 2017 donde los separatistas catalanes no se atacaron tanques a la calle, no se pusieron un gorro militar y dijeron ¡ala, cuartelazo! No, lo que hicieron fue aprobar una serie de leyes de desconexión manifiestamente inconstitucionales y que por tanto constituía un golpe de Estado y un golpe contra la Constitución. Bueno, pues ahora Sánchez está haciendo tres cuartos de lo mismo y bueno, pues habrá que pararlo y se puede parar a base de medidas institucionales como presentación de querellas contra todos aquellos que cooperen en el golpe de Estado y acabarán en la cárcel y se puede parar pues como se está haciendo movilizándose la sociedad civil con manifiestos o movilizándose en la calle. Hoy se cumplen pues 25 días o 24 días de las movilizaciones de Ferraz. Vamos a ver cómo estaba ayer la calle de Ferraz. Ahí sigue la gente erre que erre día tras día, unos días con más existencia, otros días con menos existencia pero ya van pues eso no sé si se cumple o no hay 24 o 25 días de manifestación delante de la sede de Ferraz y esta mañana pues había otra perdón y ayer por la mañana había otra manifestación en Valencia convocada por más de 100 asociaciones de las de la resistencia a los sospechosos habituales. Vamos a ver las imágenes. Las imágenes por la mañana los sospechosos los sospechosos y el ¿Y lo que queda detrás a uno? Pues esta es la enésima manifestación que estamos viviendo. Manifestaciones de todo tipo, grandes, pequeñas, continuadas, en todos los lugares de la geografía española. Yo creo que el concepto de movilización permanente describe bastante bien lo que está pasando hoy en día en España. Sí, la verdad que además nosotros hemos estado en todas. Yo creo que es fundamental además trasladar que los políticos, en el caso de los políticos de Vox, participamos de esta movilización permanente, pero que la movilización permanente es algo del pueblo español, que no tiene colores políticos. Porque asistimos a una situación verdaderamente grave en la que lo que está en juego es patrimonio del pueblo español, no es patrimonio de ningún partido político. Decíamos antes un golpe de Estado por subvertir de alguna manera la Constitución. Yo creo que se está yendo incluso más allá, porque lo que se está subvirtiendo es el fundamento mismo de la Constitución, que es la existencia de la nación española. Y se está subvirtiendo ya sea por la ley de amnistía, que efectivamente quizás es un ataque más técnico a la Constitución y desde luego un pasar por encima del Estado de Derecho, como escuchábamos por parte del europarlamentario rumano, pero al mismo tiempo otras de las partes que hemos visto en el nefasto acuerdo que firmaron hace dos semanas con la mafia separatista, vemos varios puntos en los cuales, como el eventual referéndum que puede haber en un futuro, como el relator internacional del que hemos hablado antes, en los cuales lo que está en grave riesgo es el fundamento mismo de lo que somos, el fundamento mismo del sistema en el que vivimos, del que participamos y de la nación española, que es una realidad histórica y cultural que nos identifica a todos, que es nuestra propia identidad. ¿Cree usted, don Javier, que el pueblo español va a seguir movilizándose en la cantidad necesaria? Yo no lo sé, no es como saberlo, pero yo creo, lo que sí sé es que hay un ambiente en general de negativa muy mayoritaria, no sé si será a través de las manifestaciones en la calle, si será de otra manera, pero la actitud en general, inmensamente mayoritaria de los españoles, es de oposición absoluta a todo esto. Y eso es una cuestión muy importante, porque yo lo comentaba al principio del programa, es decir, tú puedes intentar romper el orden legal, pasar por encima de él, puedes hacer muchas cosas, las está haciendo, pero en última instancia, la legitimidad de esas instituciones, lo que significan, lo que representan, no son cosas adaptas, es precisamente a estas personas, a nosotros. Y ese nosotros no está en absoluto de acuerdo con esto, y no va a tragar con esto. Pero no traga ni la gente común, ni tragan los funcionarios, en su inmensa mayoría, los técnicos de administración, los jueces, los fiscales, hasta los inspectores de Hacienda, en realidad, el Estado que es, en realidad, como nos organizamos, o debería ser, y como nos organizamos los españoles, y como nos decidimos que sea nuestra jurisdicción, también está en, que está compuesto por personas, está en absoluta oposición a todo esto. Yo no creo que esto vaya a acabar bien. No quiero decir que vaya a acabar esto en una tragedia, digo que esta operación no va a acabar bien. No puede acabar bien, y yo espero y confío que Pedro Sánchez, que está huyendo hacia adelante, generando un daño enorme a la convivencia, porque habla de que todo esto es precisamente para la convivencia y la concordia. Eso nada. España nunca ha estado tan irritada, los españoles nunca han estado tan irritados como están ahora mismo. Nunca. No lo recuerdo yo. Me ha llamado muchísimo la atención, un detalle hoy, ya saben ustedes, que Pedro Sánchez, pues para tratar de contrarrestar las críticas, se ha organizado un mitin homenaje en IFEMA, hoy han traído desde toda España en autobuses, pues, a unas 4.000 militantes, pues para aplaudir al amado líder. Y me ha llamado, ¿eh? Las banderas. Me ha llamado muchísimo la atención que el Partido Socialista ha sacado banderas españolas a ondear en el mitin, y digo, uy, madre mía, cómo deben de estar las encuestas de opinión de mal para que el Partido Socialista saque banderas españolas en un mitin, porque son completamente alérgicos a ello, ¿no? Sí, y sobre todo que obedezcan de alguna manera a Santiago Abascal, que el otro día se lo recordó en la tribuna a Pedro Sánchez, ¿no? Que decían que España no, siempre dicen lo mismo, ¿no? España no es de la derecha, ¿no? Vuestra España es muy pequeñita, tal, pero claro, es que ellos son los primeros que rechazan la simbología, son ellos los primeros que pisan la bandera de España y que la queman, y que a sus manifestaciones las banderas que llevan son las banderas republicanas. Son ellos los que no quieren los símbolos, les faltan el respeto permanentemente. Y bueno, es verdad que es curioso el hecho de que ahora vayan a intentar reivindicar la bandera española, justo en el momento, además, en el que sus operaciones políticas suponen un quebranto de la propia nación y una puesta en riesgo de la existencia de la propia nación española. Y a una discriminación de unos españoles con respecto a otros, es decir, es que hay que ver lo que nos puede costar, o sea, esta operación que está haciendo tiene un coste por ahora estimado de 100.000 millones de euros. Es decir, todo este tipo de negociaciones, estos cambalaches que van aparejados a este atropello, es también un espolio de... Es decir, es que las personas, las regiones más desfavorecidas van a tener que pagar una supuesta deuda histórica a las más ricas. Es una cosa como... Es decir, yo creo que incluso los catalanes decentes, los ciudadanos españoles que viven en Catania, que son gente sensata, estoy convencido que dirán, esto es una auténtica... Esto, iba a decir un taco, pero esto es una auténtica marranada para nuestros vecinos y nuestros compatriotas. Es decir, es todo una auténtica salvajada. Y yo creo que ante esa salvajada no vamos a tragar. Es decir, no sé, no va a haber... Si esto es lo que quiere es un enfrentamiento civil, no lo va a haber. No lo va a haber porque no va a hacer falta. No va a hacer falta. Y yo espero que caiga más pronto que tarde. Y también espero, espero, y esta vez sí que lo espero, que no ocurra como con Zapatero, que está por ahí dando conferencias y viviendo de minas de oro, no sé qué. Sino que este hombre pague, pague de verdad el daño que ha hecho. Y digo de forma legal, o sea, no quiero que se me entienda mal. Pero quiero que este hombre pague todas sus felonías. Sí, que tenga que responder, sí. Bueno, a ver, Pedro. ¿Has tenido una noche larga de fiesta con familia o con los amigos? ¿Has terminado cansado y con alguna copa de más? ¿Te inquietan, por ejemplo, las noticias y no puedes dormir? Bueno, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y continuamos con la tertulia. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shoe a Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shoe a Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shoe a Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Ahora, fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shoe a Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shoe a Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque Shoe a Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shoe a Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. Shoe a Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora, podrá hacerse con su Shoe a Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya. Natur House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Natur House más cercano y online a través de naturhouse.es. Natur House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural. Bueno, dentro de lo que es la catarata de malas noticias que estamos viviéndonos, en España también a nivel mundial, de vez en cuando se cuela alguna noticia buena. Por ejemplo, pues esas tandas de rehenes que han sido liberados como parte de un acuerdo entre Israel y Hamas, acuerdo en el que han intervenido Estados Unidos y Qatar. Y pues permítanme que les ponga unas imágenes de dos, de tres de las rehenes liberadas cuando se produjeron las horribles matanzas del 7 de octubre y esa toma de rehenes que es un crimen de guerra, esa toma de rehenes por parte de Hamas. Pues yo sugerí a aquellos que me siguen en Twitter que adoptaran a uno de esos rehenes para pedir todos los días su liberación y yo elegí a dos niñas que me parecieron particularmente vulnerables y dignas de ser reivindicadas de alguna manera, que son Ras y Aviv, a ser dos niñas de cinco y de tres años que fueron secuestradas junto con su madre Doron. Bueno, pues al menos he tenido la satisfacción de ver como esas dos niñas eran liberadas junto con su madre en la primera tanda de intercambio de rehenes por terroristas palestinos. Vean el vídeo del reencuentro de esas dos niñas y su madre con su padre en el hospital. ¿Qué? ¡Hel? ¡Helme, hé! ¡Ay, jebajé de mí! ¡Helme! ¿CH해� CADTE Mол indooraremos en la batalla? ¡Helme,isfrata a la batalla? ¡Helme, sabéis, sabéis, sabéis! ¿Qué? ¿ight? ¡Helme? ¿Qué me dijo? ¡¿Quezone que nos aconseja? ¡Helme hace! ¡Helme hace! ¡Helme, procesamos en la batalla! ¡Helme un poco! ¡Helme hace! ¡Helme ejac policies después de esa私pa de besolgs! ¡Helme, está todo, ¡Helme, sra. Hật, nos ab Fig Baker en la batalla! Se produjo el 7 de octubre de una crueldad y de una magnitud que no se conocía desde el holocausto, esa matanza indiscriminada de civiles israelíes por parte de Hamas, pues Israel comenzó la operación de toma de Gaza, que está progresando a un ritmo bastante aceptable, bastante rápido. Se ha interrumpido esa ofensiva para proceder durante cuatro días al intercambio de rehenes israelíes por terroristas palestinos que están en las cárceles de Israel y cuando acabe esta tanda de intercambios volverán a reanudarse las actividades bélicas, porque por supuesto Israel no va a permitir que nunca más se pueda atacar a Israel desde el territorio de la franja de Gaza. Todos los líderes occidentales se han presentado en Israel a hablar con el primer ministro Netanyahu en las seis semanas que van desde el 7 de octubre hasta la fecha. Todos menos uno. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no ha ido a visitar al ministro Netanyahu a expresar la solidaridad de España con Israel. Al final, después de muchísimas semanas, se ha decidido a ir de visita a Israel, pero no para manifestar su solidaridad. O sea, sí ha manifestado solidaridad de boquilla, para añadir a continuación que lo que a él le preocupa realmente son las matanzas civiles en Palestina. Como si no fueran responsabilidad también de jamás recordemos que Israel pone un exquisito cuidado para no acabar con vidas de civiles, pues invitando a los civiles a marchar hacia el sur de la franja de Gaza, cosa que jamás no les deja porque les usa como escudos humanos, poniendo especial atención en cada ataque para no causar víctimas civiles. Bueno, pues allí se presenta Sánchez con dos narices en Israel. Poco más o menos a decirle a Netanyahu que lo que tiene que hacer es, como él ha hecho en España con Netanyahu, negociar. No sé, supongo que lo siguiente será invitarle a que meta ministros de jamás en su gobierno o algo por el estilo. Bueno, ha sido bochornoso. Acabó la visita de Sánchez con un speech en la frontera con Egipto, en la frontera entre la franja de Gaza y Egipto, justo más o menos a las mismas horas en que se esperaba la liberación de la primera tanda de rehenes israelíes en manos de jamás, como intentando apuntarse él el tanto de unas negociaciones en las que por supuesto no ha tenido ni la más mínima intervención. Bueno, la visita de Sánchez ha causado un malestar terrible en Israel y el gobierno israelí ha llamado al embajador español y también al belga, porque el primer ministro belga acompañaba a Sánchez para manifestar su rotunda condena y para denunciar que Pedro Sánchez está actuando de colaborador del terrorismo de jamás. Y en lugar de meter marcha atrás, lo que ha hecho Sánchez es huir hacia adelante, como en todo lo que hace. Miren lo que decía, lo que contestaba el ministro Álvarez a las acusaciones del gobierno de Israel. Las acusaciones del gobierno de Israel hacia el presidente del gobierno y el primer ministro belga son totalmente falsas e inaceptables. Las rechazamos tajantemente. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores estamos analizando la respuesta oportuna que vamos a dar y habrá una respuesta a esas acusaciones falsas, fuera de lugar e inaceptables. ¿Cuáles eran esas acusaciones falsas, fuera de lugar e inaceptables? Pues que Sánchez estaba colaborando con los terroristas de jamás, con sus declaraciones absolutamente fuera de lugar en las que responsabilizaba más o menos a Israel de todo el asunto. Es decir, convertía a la víctima, Israel, en el agresor. Eso es lo que dice Álvarez, que era falso e inaceptable, que acusaran a Sánchez de colaborar con los terroristas. Bueno, pues no habían pasado unas horas cuando la propia organización terrorista jamás publicaba un comunicado, vamos a verlo ahí en árabe en la pantalla, dándole las gracias a Sánchez por su postura clara y firme en Israel. Bueno, tócate las narices, con qué acusaciones falsas, ¿eh? Yo me llegan a decir hace, no sé, cuatro meses, tres meses, dos meses, un mes, que la organización terrorista jamás estaría felicitando a Pedro Sánchez en público y les juro a ustedes que no me lo habría creído. Sí, la verdad es que se ha coronado, su cartera de socios cada vez va dando un paso más, ¿no? Su cartera de... Una degradación, ¿no? Sí. Bueno, yo lo hubiese esperado, no, a mí no me... Yo lo dije medio en broma, yo creo que incluso lo dije en un programa suyo de Luis, dije que este PSOE de Sánchez si mañana tuviera que pactar con el ISIS para estar en el gobierno, pactaría con el ISIS, es decir, lo decía en broma, pero bueno, pues ahora empiezo a pensar que no es tan broma. A mí lo que me preocupa son las consecuencias que lo que esta política irresponsable y vergonzosa de Pedro Sánchez, esta actitud, esta hipocresía, este cinismo y algo más, de Sánchez, el coste que va a tener para España, para los españoles, para la posición de España internacionalmente y sobre todo para la colaboración muy importante de Israel en lo que tiene que ver con el terrorismo internacional y el apoyo que presta a los países amigos, es decir, entre ellos hasta ahora nosotros. Es decir, ahora entre la decisión que todavía sigue sin explicarse y que parece que todo el mundo ha dado por algo normal o que no admite más debate que es lo que hizo con el Sáhara, entregando el Sáhara a Marruecos, que no lo sabe ni siquiera por qué su consejo de ministros de entonces, no lo sabemos nadie, nadie más que él sabe por qué toma una decisión que rompe con la política internacional española desde, vamos, desde más allá incluso de la transición. Y ahora nos encontramos con que el presidente español, Pedro Sánchez, decide tirarse la yugula de un aliado y que es Occidente allí, en esa zona, que es Israel. A mí empieza a preocuparme, porque lo hablábamos antes fuera de mi micrófono, empiezo a pensar si el presidente del gobierno es realmente un tío que está ahí porque quiere el poder o lo ha puesto alguien, o si es una especie de activo de alguien o algún agente de alguien, porque todo lo que está haciendo, que además no da ninguna explicación, desde el punto de vista objetivo y del análisis no tiene ningún sentido. Salvo que beneficie a un tercero, a un tercero que no sabemos o podemos intuir quién es. ¿Qué beneficio está obteniendo Sánchez de lo que acaba de hacer en Israel, que nos está llevando al borde de la ruptura diplomática con Israel y que aparece ante la opinión pública de Sánchez como un aliado de Hamás, reconocido por la propia Hamás, que le alaba lo que está haciendo? ¿Eso internamente en qué le beneficia? Es que yo no lo veo. Sí, además, yo creo que es verdad que a mí lo que más me preocupa es quién está al mando de las relaciones exteriores de España desde hace ya muchos años con Pedro Sánchez. Y eso que el señor Álvarez es diplomático de carrera. Pero al final, aparte, al margen de todo lo que ya se ha comentado en el programa, es verdad que es un fallo estratégico elemental el ir de alguna manera a tocar las narices a aquel país que puede hacer que Marruecos nos las toquen a nosotros. Es decir, si hay una amenaza cercana para España desde el punto de vista geopolítico, es precisamente Marruecos. Si hay dos enclaves desde el punto de vista geopolítico que a España le interesa y en los cuales hay una presión los últimos años que estamos viviendo y que yo creo que no se ocultan a nadie, son Ceuta y Melilla. Y la gran amenaza que pesa sobre Ceuta y Melilla. Y si tu respuesta estratégica, tanto con el Sáhara como en esta visita internacional que acabamos de ver con Netanyahu, es poner en peligro tu propia soberanía y tu propia integridad territorial, pues yo francamente no sé quién piensa las estrategias de relaciones internacionales y de relaciones exteriores del gobierno español, pero da bastante miedo. Solo hay dos opciones, lo que está diciendo don Javier, que es que en realidad Sánchez se limita a cumplir órdenes de un tercero, que por supuesto no tiene nada que ver con los intereses de España, o segundo, que es que Sánchez ha enloquecido y entonces ya está en una huida hacia adelante perpetua y entonces va allí a posturear y como el gobierno israelí se planta y dice, ¿cómo? ¿Cómo dice usted? Le contestó Netanyahu con un discurso, pero vamos, demoledor a las chorradas que decía Sánchez. Y entonces me da la sensación de que a lo mejor puede ser que Sánchez dice, ah, que me lleva a la contraria, pues doblo la apuesta, porque como en España siempre que doblo la apuesta me sale bien, pues seguro que a nivel internacional también. Yo creo que no se ha enterado de cómo va la película, especialmente con Israel. Miren lo que contestaba el ministro de Asuntos Exteriores israelí. Dice, la organización terrorista jamás, las felicitaciones de la organización terrorista jamás a los primeros ministros de España y de Bélgica son vergonzosas y muy lamentables. No olvidaremos quién está a nuestro lado en estos tiempos y quién apoya a una organización terrorista asesina que mantienen en estos momentos más de 200 rehenes. Es que realmente el panorama al que nos aboca Sánchez es a quedarnos en el club de los excluidos, o sea, de la escoria mundial. Sí, bueno, yo, desde luego es para preguntárselo. Es decir, porque yo insisto, lo del Sáhara y Marocos, ahí se quedó y nunca más se supo. Nadie sabe nada. Es decir, una medida trascendental para la política exterior española, que rompe con la política exterior española, que era uno de los pocos puntos donde había una, digamos, una continuidad de décadas, la rompe unilateralmente este señor sin avisárselo ni siquiera a su propio consejo de ministros a título personal con una carta que parece que ni siquiera escribe él que se la dan escrita en francés. Y luego con el fallo desde el punto de vista estratégico internacional, porque al final el Sáhara es una de las cuestiones que precisamente más le preocupa al rey de Marruecos. Y en términos geopolíticos, de alguna manera, el enemigo de tu enemigo debe ser tu amigo. Que se me entienda, ¿no? Es decir, que tú tienes que tener en tus relaciones exteriores, tienes que valorar perfectamente cuáles son los puntos débiles o los puntos fuertes de tu amenaza más cercana. Y es una torpeza con respecto a la amenaza más cercana que tiene España al sur, bastante evidente. Sobre todo teniendo en cuenta que, es que esto, como dices, no, es que esto es geopolítica. Pues precisamente como es geopolítica tendrás que pensar que nuestro gran rival, o nuestro, digamos, es Marruecos. Es decir, nuestro punto más caliente es Marruecos. Para bien o para mal, aunque seamos vecinos, tenemos que llevarnos bien, lo que sea, bla, bla, bla. Pero es el punto caliente. Y es un país que ha tomado una posición importante en la zona que ocupamos, precisamente porque se ha convertido en un aliado de primer orden de los Estados Unidos. Porque se lo ha trabajado, por lo que sea. Y de Israel. Y por lo tanto de Israel. Y nosotros, que somos, digamos, que debemos estar con mucho cuidado con Marruecos, hacemos justamente aquello que le da más preponderancia todavía a Marruecos. Es decir, que en caso de que hubiera cualquier tipo de litigio o conflicto, íbamos a estar más solos que la una. Es decir, yo, es que, sinceramente, es para preguntarse a qué puede obedecer esto. Yo, así pensando, que se ha vuelto loco, como decía don Luis, pero pensando que igual que quiere ya ocupar completamente el espacio de la extrema izquierda, ¿no? Para que ya nadie por la izquierda pueda competir con los votos a Sánchez. Entonces, eso, más echarse en manos de los nacionalistas y de los bilduetarras, ese es, es decir, es que es todos los síntomas de una persona que ha perdido completamente el Oremus y que está fuera de control. Y es el odio a España, al final. O sea, es el odio a España, tanto hacia afuera como hacia adentro. O sea, es el no querer conservar la nación y constituir una amenaza hacia adentro, hacia la propia integridad territorial y la identidad de lo que es la nación española y ponerla en un serio riesgo, soberanía hacia afuera. Es decir, en las relaciones exteriores de la propia España. Nos deja, digamos, inermes ante todo tipo de amenazas. Estamos ahora mismo ya en una situación que es muy, muy preocupante. Y es verdad que dicen muchas veces que lo de, que decimos permanentemente, que parece que es un lugar común, lo de los enemigos de España, los que odian a España. Pero es que no es ningún lugar común. Es que yo creo que es evidente en absolutamente todas las estrategias que van trazando, si es que se pueden denominar estrategias, que es que odian a España. Que es que son enemigos de España. Porque lo que están procurando es su destrucción y lo están haciendo, pero vamos, a fuego lento, pero están procurando verdaderamente la destrucción de España. Además, Sánchez lo que hace en concreto en el tema de Israel es, a mi juicio, ir completamente en contra de lo que en estos momentos es la ola en Europa. Hemos visto cómo en Holanda ha ganado el partido de Gert Wilders, el partido, uno de los partidos situados más a la derecha del arco parlamentario holandés, y además con una mayoría sorprendentemente amplia. Era un partido que antes de los ataques del 7 de octubre en Israel estaba de sexto en las encuestas, y a raíz de los ataques del 7 de octubre y a raíz de las manifestaciones pro jamás que se han vivido en Holanda, el partido ha hecho así, y ha ganado las elecciones, pero de calle. Estamos viendo cómo en Francia, pues está viendo reacción a lo que se está produciendo. Estamos viendo cómo, por ejemplo, hoy en Inglaterra se ha producido una manifestación contra el antisemitismo, a la que han asistido 50.000 personas en las calles de Londres. Estamos viendo cómo en toda Europa se toma conciencia del peligro que el islamismo representa en estos momentos, pues no sólo para la identidad europea, que eso casi a mí sería lo que menos me importa, sino simplemente para el orden y la estabilidad democrática de la Unión Europea. Y en esas circunstancias va Sánchez y dice, toma, redoblo la apuesta, ahora yo soy el más pro jamás de los pro jamás. Es decir, porque ahí la directiva que hay dentro del Partido Socialista, es decir, que la Unión Europea puede tomar la posición que quiera, pero que ellos tienen la suya. Luis, es decir, que están aceptando lo que usted está explicando, de que esa es la corriente mayoritaria en la Unión Europea, o en Europa casi diría, y ellos admiten que van en contra de dirección y además se felicitan por ello. Es decir, lo ponen de relieve, es inaudito. Tenemos una desgracia enorme con las elecciones del 23 de julio. Tenemos una desgracia enorme, espero que... Qué oportunidad perdida, ¿verdad? Qué oportunidad más lamentablemente perdida y se podía haber ganado, se podía haber ganado, si no se hubiese hecho tantas estupideces, por decirlo suavemente, y no hubiera tanto anacoreta o orate por ahí diciendo memeces también, ¿no? Sobre las encuestas y demás. Y espero que esta legislatura no sea muy larga, porque la huida hacia adelante de Pedro Sánchez, lo estamos viendo, no va a conocer límites. Cada vez hace una atropelida mayor que la anterior. Lo que usted me lo decía fuera de micrófono antes de empezar el programa de Luis, que usted está fascinado del nivel al que se está llegando, ¿no? Está como estamos la mayoría, ¿no? Pero antes comentábamos lo que pasa con la Unión Europea, con la Comisión Europea. Al final, si Sánchez está en huida hacia adelante, pues antes o después la Comisión Europea no va a tener otro remedio que intervenir. Ya intervino en una ocasión con Sánchez cuando Sánchez presentó aquella propuesta junto con Podemos en el Congreso para intentar modificar la mayoría de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Presentaron la propuesta y tuvieron que meter marcha atrás porque desde Europa se les dijo que eso no entraba en modo alguno en los cánones europeos. Y ahora mismo los pasos que está dando Sánchez, tanto en política internacional como en lo que respecta al Estado de Derecho Español, pues al final van a obligar a intervenir a la Unión Europea de un modo o de otro porque no pueden dejar que un país de la Unión Europea, uno de los cinco países más importantes, haga de repente ¡pum! Decían que no iba a haber... ¿cómo se llama eso? La Ufer, ¿no? La Ufer. La Ufer, pues que no iba a haber, pero ya allí van a poner en marcha comisiones para investigar las actuaciones de los jueces. Es decir, es que cada día es un paso más hacia una violencia política. Es que esto es violencia política. Vamos a ver si entendemos lo que es la violencia política, no es que vayas y le pegues a alguien o hacer un scratch en la violencia política. También es esto. Violencia política, por ejemplo, es cuando alguien dice algo que molesta al poder, como ha ocurrido con el estadio ese de Getafe, del jugador este de fútbol, que manifiesta su opinión y entonces llega un socialista y dice pues ahora te borramos el nombre del estadio. Eso es violencia política. Pues si eso es violencia política, lo que está haciendo Sánchez es violencia política elevada al cubo. Y espero que esta legislatura de alguna manera se colapse y fracase sin que tenga que durar cuatro años, porque yo no me imagino cuatro años. De aquí a dentro de cuatro años no queda de España ni las raspas. Sí, porque al final es una olla a presión en muchísimos temas. Y yo creo que además una de las cosas que estamos viendo los últimos días en las manifestaciones que ha puesto antes en el programa, entre otras la de Ferraz, y es que al final los gritos son muchos. No solo se grita a favor de la Unidad de España, no solo hay proclamas ante la traición de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, no solo es simbólicamente además que sea en Ferraz, que sea en una sede de alguien que es el que está asaltando las instituciones, sino que también hay otros gritos. También están los gritos de esas lecheras a la frontera. Es decir, que cómo puede ser que tengamos miles de dispositivos de la UIP para una manifestación que todo el mundo sabe que es eminentemente pacífica y sin embargo que en los asaltos a la valla en Melilla no se pueda utilizar material antidisturbios. O sea, todo esto al final, pues sí configura esa olla a presión que está suponiendo España, porque no se protegen las fronteras de España, porque no se protegen las fronteras exteriores de la Unión Europea. Y efectivamente, yo no sé, dentro de cinco años la olla a presión que se está fraguando dónde va a terminar. Y yo creo que un punto fundamental va a ser precisamente las elecciones del 9 de junio al Parlamento Europeo. A ver si... Bueno, si al final el 1 de junio. 9. A 9 de junio. 9 de junio, ¿no? Y a ver si... Vamos, ya tengo entendido. Y a ver si puede ser... Pues es el día de mi compañero. Es el 9, sí. A ver si me traen las urnas un regalillo, hombre. Sí, a ver si, un regalazo o algo así. No, sí, yo creo que va a ser... ¿Qué perspectivas hay con estas elecciones? Esperanzador, pues yo creo que han salido... No ha salido prácticamente ninguna encuesta en España. Es una cosa que no está en el punto de mira. Sin embargo, en el resto de países de nuestro entorno ya están incluso en pre-campaña, ¿no? Si observamos en Francia o en Italia. Son claves precisamente por eso, porque son elecciones al lugar donde puedes tomar decisiones para la supervivencia de Europa, como efectivamente proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea. Y yo creo que hay que aspirar a que haya una mayoría de patriotas en el Parlamento Europeo próximamente para que se puedan tomar esas decisiones valientes y para también proteger la integridad de los estados, como pueda ser el caso de España. Yo creo que va a ser muy importante el nuevo Parlamento Europeo y la nueva Comisión Europea que se configure a partir de entonces para todas las tropelías que estamos viendo últimamente en nuestro país. En Holanda, por ejemplo, hemos visto como la victoria del gobierno... Bueno, vamos a ver si logra formar gobierno, pero al principio parece que sí es posible. Si se forma un gobierno por parte de Gerwilders, tendríamos el primer gobierno abiertamente opuesto a todo lo que se refiere a la Agenda 2030, a todo lo que se refiere a la reducción económica para cumplir con objetivos de emisiones cero, es decir, opuesto a esa estrategia de empobrecimiento de Europa, de suicidio de Europa. O sea, yo creo que eso tendría un calado enorme, don Javier. Es que eso yo creo que es el punto, el punto de esas elecciones y de hecho fuera de España, como bien dice Rocío, hay mucha conciencia de la importancia de esta convocatoria a las europeas. En Polonia, es decir, en muchos países europeos hay una mentalidad muy intensa respecto a la intrascendencia de esta convocatoria electoral porque debe suponer o puede suponer un cambio de ciclo, digamos, de lo que hemos venido soportando en la Unión Europea, que es esas políticas contra el crecimiento económico, por ejemplo, que es un suicidio. Es decir, sin crecimiento económico no hay nada, no hay estado de bienestar, ni siquiera hay medio ambiente, porque un estado pobre no puede, los estados pobres son los que más acaban contaminando, no tienen recursos para contaminar menos, para ser más eficientes, para utilizar otros medios, es decir, para desarrollar tecnología. Y es un cambio de ciclo fundamental porque llevamos ya mucho tiempo con unas políticas suicidas. No es que sean solo contra el crecimiento, es que son suicidas. Y ya un crecimiento económico, es decir, sostenible. Antes se decía sostenible, ahora ya directamente se habla de decrecer para que el entorno sea sostenible. Ninguna sociedad occidental puede aceptar que esa política se llevara a cabo. Es decir, no lo podría soportar. No podríamos vivir ni la mitad de como vivimos hoy si se aplicaran esas directivas que han estado fraguándose en la Unión Europea. Y esto hay que pararlo. Y el 9 de junio es el momento de hacerlo. Pues habrá que dar respuesta a todo eso. Es decir, ¿queremos una Europa que crezca o que decrezca? ¿Queremos una Europa con fronteras seguras o sin fronteras seguras? ¿Queremos una Europa alineada con la democracia o con los que quieren destruir la democracia? ¿Queremos una Europa con naciones fuertes o una Europa con una élite burocrática que dirige de manera no democrática? Yo creo que son efectivamente unas elecciones trascendentales y espero que los grupos que en estos momentos defienden la libertad pues tengan un cierto avance lo suficientemente significativo como para que otros grupos, por ejemplo el del Partido Socialista, pues si pueden desaparecer, que desaparezcan. En Europa hemos tenido al Partido Socialista inmerso en todos los escándalos del Qatargate y el Moroccogate, antes nos preguntábamos ¿Por qué? ¿Por qué Sánchez está haciendo una política exterior que favorece a Marruecos, por ejemplo con lo del Sáhara? A ver si va a ser por dinero, oiga, yo qué sé, ¿no? Porque en fin, el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Europeo se vio inmerso en el Moroccogate donde lo que corría era un dinero procedente de Qatar y Marruecos para conseguir que el Parlamento Europeo defienda los intereses de Qatar y de Marruecos, ¿no? Entonces, a ver si van a ser los socialistas españoles los únicos que nos estaban cobrando ahí, ¿no? Puedo recordar, y creo que fue en una entrevista que hicimos es decir, que voy a hablar de memoria y me puedo equivocar pero era un político importante polaco, creo que era ministro de Justicia o ex ministro de Justicia, que ahora era otra cartera que en un momento dado llegó a insinuar y dice, bueno, parece que el miembro de la Unión Europea no es España, sino Marruecos Pues con esa reflexión, yo creo bastante acertada lo dejamos la tertulia, pero antes un consejo las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox, de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Don Javier Venegas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche Doña Rocío de Mer, muchas gracias por haber estado con nosotros y les emplazo para otra semana próxima y a ustedes, no se me vayan que vamos con las entrevistas del día hoy vamos a hablar de una época histórica turbulenta para España y de una figura histórica pues enormemente curiosa y muy denostada ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos, cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario En solo unos minutos cambié su aspecto por completo Ahora puedo ir de compras otra vez Además, pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor Pero esperen que esto no es todo Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión Así que no pierda más tiempo y llame ya Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud Rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar Sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol